y muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí torbellino comentando 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 empezando estando no como lo dijimos como lo dijimos como lo dijimos hace 30 segundos de 30 segundos de 30 segundos casi nos matan ahí casi nos acribillan no hacen la acribillación y no 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 estábamos en la plaza estábamos blanco más fácil que no sé chancho en matadero estábamos regalado prácticamente estamos diciendo estoy aquí matenme por favor no veo nada no vuelo nada decir no siento nada no veo nada no vuelo nada yo escucho disparos pero nada más buena buena hay otro lado recargo 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 que recargo matan que me matan donde están estos locos no los pillo toma 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 tomate la toma 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 avioncito ahora sí voy a saber dónde están ah dónde estaba allá arriba mira el campero está allá arriba ya se jodiste mira mira hay uno menos uno menos ah me va a dar la vuelta maldito cambia pistola escucho pasos pero nada más ahí está pero dispara pobre pero por qué por qué no disparaba estaba apretando el botón para disparar y no disparaba qué mala cuea mala todo mala suerte ya vamos 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 aunque se puede y este loco está acá así que me voy ahí está muérete ah ya está ya está estamos a la vista de todo el mundo estamos a la vista de todo el mundo les dije les dije les dije les dije dispara esto me pasa delante apretando el botón para disparar y no dispara qué onda qué onda pasa qué onda pasa estás perdiendo sensibilidad en los dedos qué pasa aquí qué pasa aquí me van a tener que apuntar los dedos ya ahí quedó manco manco de verdad el manquillo real muchos disparos pero como siempre nos cacho una atan atrás mío buena gracias amigo mío hermano hermano mío hermano de otra madre tómatela boludo ¿dónde estarán? ¡ay! tengo lag tengo lag tengo lag gente eso es malo siempre es malo tener lag ¡buérense! ¿qué se creen boludos? esto es un mens vamos vamos arrasando gente mi equipo me tocó bien bien dopadísimo y están con la cocaína full y casi me caen encima gracias compañero no están inyectando sangre comieron recién están ahí jaladísimos oh se me fue apreté el otro quería el avioncito están todos aquí metidos y aquí se cagan con la pistola con la pistola con la pistola pero hombre recarga recarga ¿por qué no me haces caso cuando te digo? estábamos un grutazo real de real grut de real grut le pillé chanchito aquí campeando y te ayudé hermano mátalo por favor mátalo que no se vaya corriendo no se vaya corriendo lo mató lo mató te lo dejé en bandeja amigo mío te lo dejé en bandeja no sé cómo no lo mataste ¡ah! ¡está al lado! ¿dónde está? ¿dónde está? ¡uh! era el último encima era el último quedó la tenta ahí no sé qué pasó no sé qué pasó como que empezó a marearme ahí estaba ¡ay! ¿qué onda? estaba apuntando al piso no importa tal vez tenía alguna especie de lag pero arrasamos arrasamos nuestro nuestro squad estaba inyectadísimo en sangre no creo que salgamos en el podio pero bueno estuvo buena estuvo buena y como que no sé como que apretaba el botón para disparar y a veces como que no disparaba no recargaba y quedamos segundos Dios santo Dios santo vamos vamos buenísimo y por poco y por poco casi quedamos primero miren tú míralo tú ese fue creo que fue el que hizo la última muerte muy buena muy buena mejorando ahí siempre mejorando mejorando ¿y cuánto llevamos? ¿cuánto llevamos? ¿cuánto nos demoró? 6 minutos muy corto muy corto démosle otra más démosle otra más un bonus un bonus como son 6 minutos casi siempre me gusta que se duren 9 o 10 bajamos 15 el bajó 14 le damos de nuevo démosle 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 apuren 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 que si no la gente no ve el video porque dura más de 10 minutos les era mala no sé por qué la gente le gusta no le gusta ver videos tan largos y al final tú después te salís de YouTube y quedas guardado tu video donde lo dejaste y pudiste continuar viéndolo no sé son cosas de cosas de la gente cosas cosas locas que no tienen explicación y Melton ¿cuál era este? oh este no lo cacho oh aquí aquí sí que vamos a darle ahora oh no lo cacho ah aquí perdimos gente aquí le va a dejar un este va a ser el Groot mayor el mayor manco de la historia no me conozco el mapa no me conozco el mapa quizás lo agregaron en el Black Ops 2 pero ya me quedé en el 1 con suerte me quedé en el Black Ops 1 ya está ahí ya está ahí ¿no? bueno en el Modern Warfare 3 pero no me acuerdo si salió antes que el antes o después de Black Ops creo que salió después pero ¿hasta ahí qué? hasta ahí quedé y dije hasta luego Lucas y yo soy tonto porque me mataron siendo que lo vi de espalda siendo que lo vi de espalda y me mataron tontoloide tontoloide dejamos la mina ahí y a ver nunca he hecho una parece un mapa así como de Black Ops 3 algo así ¡ah! está atrás mío ¡no! ¿y qué pasó? ¿los matamos? ¿qué pasó? ¿por qué murió? ah no lo mataron después inmediatamente después le ganamos la pistoleada era el el más rápido del oeste y tenía la misma mía pero en verdecito ¿qué te crees? nosotros somos el más rápido del oeste dejamos una mina acá para que no nos espaldeen de nuevo y estábamos perdiendo ¿o no? ¿estábamos ganando? ¡qué raro! ¡ujo! lo reventaron lo reventaron en mi cara ¿y por qué no puedo apretar bien el botón? ¿por qué no me ven estos tipos? estoy súper súper lento jugando con frío es raro siento tieso más de lo normal pero se me cagó la munición Dios santo y ese loco está ahí campero campero total ya vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo y eso que vamos ganando no sé cómo vamos ganando pero vamos ganando espérate espérate tiró el navión tiró el navión muéranse muéranse no maldito tres tiros me mató ¿qué onda? me han matado como a uno menos uno está todo planeado está todo planeado gente era el mismo el mismo nuestro nuestro compañero cowboy 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 nos mataron ese lugar está brígido está brígido ese lugar está brígidísimo hay una yarruga a ver si llego prácticamente está cierto para que si llegaba alguien lo quemara están tirando granado maldito maldito lo mandaron en la cara no 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 recupero vamos que nos están remontando la partida que no debería ser perdimos 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 De nuevo empezamos perdiendo Mal presagio, mal presagio Vamos, 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 perdimos por poquito Perdimos por poquito, vamos que se puede Vamos que se puede La esperanza es el último que se pierde Empezamos al otro lado Y creo que igual tienen ventaja como táctica Por así decir Baja la mina acá por si vienen mal tipos Tomamos, tomamos C Y B, B, B donde queda la K En B, en Bravo En Bravo queda la Tendala Queda la Tendala Ah, nos mataron En Bravo, Bravo queda la pura Tendala Tiramos la cuestión aquí para que no lleguen A ver si hay alguno Esta cuestión no es Plox Dejemos los que vayan para allá Espere, espere, espere Me voy a tirar esto Uy, me lo bate Toma, que onda, que onda Era como un muerto Era como un muerto Ayúdame gente Ayúdame No sé cuánto aguante aquí Ayuda Buena, buena Lo mataron Lo mataron, lo mataron Allá le va un drone Muéranse Muérate, muérate, muérate Corro, corro, corro Que corro Corro, que corro Corro, que corro Ah, está ahí arriba Ah, por ir mirando Debe, a ver Ah, no Malísima Vamos, vamos, vamos Corramos, corramos Allá arriba Creta, creta ¿Qué tal es el 0? No, no, qué onda Me confundí con eso ¿Qué tal es el 0? 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 Vamos, vamos, vamos Hay un predator La creta Ya, no, no Nos dieron clase Nos dieron clase Ahora mismo Nos dieron clase Y no es jueves Y no es jueves No es jueves, señores No es jueves ¿Qué tal es el 0? Tiramos a este ¿Qué tal es el 0? ¿Por qué no se mueren con los cuchillos? Vamos, vamos, vamos Tenemos que ganar dominación Si quieres una vez Estamos remontando Estamos remontando Eso creo Dejar una acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Buena, buena, buena Ayúdenme, gente Ayúdenme, banda Banda, ayúdenme 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 ¿Qué parte de ayuda No entienden? Buena, buena, buena Ayúdenme, ayúdenme Cuenta, cuenta, están aquí Todo O sea, se los chingaron Sí, 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 sí Perdimos Perdimos, perdimos Justo había llegado Justo había llegado a terreno A terreno enemigo Perdimos por poco Perdió por poquito Por poquito Y esa arma es muy buena, mata con pocos tiros Mata con muy pocos tiros Tarea buena para probarla Y estuvo buena, estuvo buena, estuvo entretenido Que el mapa no lo conocía, pero ahora lo conozco Está bueno, está bueno, está bueno ¿Y cuánto demoramos? Y ahora sí, un video de 15 minutos Ya, aquí no pueden alegar Aquí no pueden alegar Después no lo ven Cero vista Y nada gente Aún costazo haberle estado aquí comentando Espero que el año ha pasado bien En este rato, de sufrimiento Más que de otra cosa Y nada gente Veamos cuántos matamos ¿Es un nivel? ¿Subimos de nivel 1? Buena, buena A ver, a ver, quiero ver cuántos maté Solo para terminar el video 2 1 3 Ah, 11 Igual aceptable Pero el loco mató a A 20 20 Igual Igual pobre, pobre Podríamos haber matado más Ya gente Entonces No nos molesto más Aquí Se suscriben si es que quieren Y le dan un like Un gran like ahí Déjenlo a tope Y gracias por todo Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Artículo 4 A continuación Y le denunオ